Y la palabra, la diputada Ivana Bianchi. Gracias, señor Presidente. Mire, vamos a hablar desde nuestro bloque, no tan técnicamente, sino lo vamos a hacer pensando en el padecimiento que está sufriendo el pueblo argentino. Porque sabe que estamos convencidos que no hay ningún ciudadano de la República Argentina, que no se dé cuenta de esa aceleración importante que hay en la economía. Todos sabemos que los hogares argentinos, más de la mitad, ocupan su dinero para pagar tarifas. Y que están endeudados, endeudados con el carnicero de la esquina, con los super, con las tarjetas, con los bancos, con las financieras, porque no les alcanza el sueldo. Y observaba cifras que, la verdad que no quería que quedaran solo en un papel del observatorio de la UCA, donde contaba que en la última encuesta que se ha hecho, hay un incremento del 2,1% de la pobreza infantil. ¿Sabe lo que significa eso, señor Presidente? Significa que hay muchos chicos que cada vez tienen menos salud, menos educación, más de nutrición. En el 2016 estábamos en 60,4% y en el 2017 tuvimos 62,5%. Claro, uno lo ve así, dice porcentajes. Cuando van los números, se da cuenta que en el 2017 hay 8.255.000 niños pobres. Hay 255.000 niños más pobres que el año pasado. ¿Usted se imagina lo que es esto? ¿Usted se imagina el dolor que sufren estas familias, señor Presidente? ¿Y cómo no nos va a doler ver este aumento de tarifas? Por supuesto que nos duele, porque nos damos cuenta que cada vez estamos más lejos de lograr una equidad en los más vulnerables. Y esto nos duele como peronistas, pero también nos duele como seres humanos. ¿O acaso a alguno de ustedes le gusta ver un chico desnutrido o pobre? Lo dudo. Tampoco es lógico ver cómo este tarifazo afecta a la producción de las empresas. ¿Y sabe por qué no es lógico? Porque eso trae aparejado, por supuesto, suspensiones masivas, despidos, afectan a las pymes, afecta el comercio, afecta a los municipios. Nosotros desde el bloque, a través del diputado Bayón, hemos presentado un proyecto para favorecer a los municipios de la República Argentina. Les pido por favor que lo tengan en cuenta. Además, escucho con tupe decir, en algunas familias el aumento no es tanto. Señores, ¿cómo se nota que a ustedes nunca les faltó nada y que estuvieron siempre con todo? ¿Que nunca estuvieron al día de nada? Para ustedes, lo que es poco, es muchísimo para el presupuesto que esa familia entra. ¿Qué pretenden, señor Presidente? ¿Que volvamos a las velas? O si no a la parafina, como dicen algunos olidarcas. ¿Cuál estufa? Querosén. Si es que conseguimos querosén, porque en las ciudades y en el interior profundo no se está consiguiendo. Nos están haciendo involucionar, señor Presidente. Nosotros confiábamos en este proyecto político. Confiábamos y apostábamos todo el tiempo, ayudamos durante muchos años. Pero ya van dos años, señor Presidente, y seguimos echándole la culpa a todos. No puede ser, señor Presidente. Ustedes están... El oficialismo está haciendo un ajuste brutal, brutal, exorbitante, con los que menos tienen, para favorecer a los más ricos. ¿No ven la cantidad de gente durmiendo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿No ven esos chicos con frío, con hambre? Pero, ¿dónde están? Tendrían que salir un poco de la Casa Rosada, señor Presidente. Le pido por favor que salgan. ¿Saben lo que están pasando los pacientes electrodependientes? Muy mal están pasando. En esta Cámara se votó una ley de los electrodependientes. Pero ¿sabe cuánto provincias todavía no se han adherido? 10. Y hay muchos que todavía no se cumplen. Hay 2.300 certificados en espera. Y lo peor es que no se ha hecho una estadística a nivel nacional, en el interior más profundo, de saber cuántas personas electrodependientes hay. Y entonces, ¿a qué lo están llevando? ¿Saben cuánto pagan? 4 veces más. Mire, acá tengo 2 boletas de electrodependientes. Una de Edenor, de General Rodríguez, que debe 7.600. Como no pagó, ya le llegó abajo el aviso de suspensión. ¿Sabe lo que pasa si le cortan la luz a esta chica y no tiene la posibilidad de poder pagarla? Se muere. Estamos hablando de gente que se muere, Presidente. No estamos hablando de otra cosa. Y esta de la ruta de la tradición, 122 viviendas, barrio 9 de abril. ¿Sabe cuánto paga esta chiquita que es electrodependiente? 16.273. No tiene grupo electrógeno. ¿Qué hace esta chiquita? ¿Cómo pagan estas boletas? Estas son las cosas que a nosotros nos duelen, señor Presidente. 4 veces más caro pagan la luz. Otro tema también es que anunciaron con gran orgullo el tema de la tarifa social. Bueno, sí, con precios diferenciados. En San Luis una garrafa de 10 kilos sale 216. Lo que no previeron, señor Presidente, es que hay pocas distribuidoras y que ese es el dinero que se cobra, o sea, que cobra o que pagan o que se consigue en las distribuidoras. Pero cuando nosotros tenemos que ir al interior de la provincia, el flete se encarece el 30%. Entonces, ¿sabes qué está haciendo San Luis? El gobierno de San Luis, la defensa del consumidor de la provincia de San Luis, está por preparar una presentación ante el juzgado federal. ¿Para qué? Para reclamar el fuente incremento. ¿Por qué no respetamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de octubre del 2016? Donde dijo que las tarifas tendrían que ser proporcionales y no poner en riesgo las economías particulares. Cuando nos conviene, obviamente, la Corte Suprema es lo mejor. Ahora, cuando no nos conviene, no le hacemos caso y miramos para otro lado. Me decía una vecina, ¿sabe cuánto puede estar una persona con 10 kilos de gas? Me decía una vecina que solo la puede usar para cocinar, porque ni siquiera puede hacer pan. Porque si solamente la usa para cocinar al mediodía y a la noche, le dura dos semanas, señor Presidente. ¿Y sabe lo que me dijo? No nos bañamos tanto. Me baño una vez o dos veces a la semana, señor Presidente. Y a los chicos lo lavo con un trapo. Esas son las cosas que duelen, señor Presidente. Por lo menos a mí, a mi equipo, a mi bloque, a los peronistas de corazón. Yo no quiero eso para mi país. No quiero que Macri se vaya. Pero tampoco quiero esto para mi país. No vamos a ser cómplices, señor Presidente, de un saqueo imperialista. No vamos a ser cómplices de un feroz endeudamiento que trae aparejado ajustes, pobreza y desigualdad. ¿Y sabe qué? Nos llaman golpistas. Y yo les voy a decir que hay que recordar la historia. Voy a leer algo que se decía, y seguramente van a pensar que es Macri que lo dijo. Pero no. Escuchen esto. Advirtió ayer que el blindaje financiero del Fondo Monetario que anunciará el país el próximo lunes, es una oportunidad que puede ser la última. Al tiempo que hizo un llamado a todos los argentinos a poner confianza para salir de la crisis. Ahora depende de nosotros y el haber confiado afuera. El riesgo puede estar adentro. Esto lo escuché de la diputada Camaño. El riesgo está en los peronistas. No, señor Presidente. En los peronistas no está el riesgo. El riesgo está en las políticas que no saben implementar. Con los pesimistas de siempre. Con los que quieren poner sombras sobre nuestra realidad. ¿Sabe quién decía esto en diciembre del año 2017? El Presidente Fernando de la Rúa. El pueblo quiere saber de qué se trata, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.